Hovering es el nombre de una aspiradora, de una marca de aspiradoras. Se refiere a cuando un narcisista quiere volver a aspirarte en la relación de pareja, o de madre-hijo, o de amistad. Cuando un narcisista ve que te escapaste y necesita algo, necesita volver a controlar, vuelve para volver a destruirte. Hay muchas razones por las cuales un narcisista puede volver a tratar de introducirte en la relación.